Muchas gracias, señor presidente, señorías. Bueno, como ustedes saben, la semana pasada interpelamos a la ministra de Defensa y como consecuencia de esa interpelación hoy se produce esta moción, ¿no? Esta moción de un tema que ya dije la semana pasada que para nosotros es de prioridad absoluta y me refiero a la situación de los militares de tropa y marinería que sufren esa discriminación al cumplir los 45 años. Lo que se viene conociendo como el era encubierto del Ministerio de Defensa. Sé que a algunos no les gusta que diga eso, pero yo prefiero decir las cosas o llamar a las cosas por su nombre. Estoy convencido que hoy el viejo bipartidismo va a subir aquí a enredar con artimañas, a hablar de populismo, de deslealtad, de que soy el responsable del cambio climático incluso, ¿no? Pero, en realidad, de lo que venimos a hablar es de la moratoria, no de la subcomisión, de la moratoria. De un problema, como he dicho, importante. Un problema que nosotros no hemos creado porque en estos 40 años Unidos Podemos, de momento, no ha tenido responsabilidades de gobierno a nivel del Estado. Por lo tanto, no se nos puede acusar de lo que ha hecho el Partido Socialista y el Partido Popular, o mejor dicho, de lo que no han hecho durante estos años. Como les decía, alguno intentará hablar de la subcomisión. Bueno, la subcomisión se reúne la semana que viene. Se tomarán unas decisiones, unas soluciones y habrá que ponerlas en marcha. Y lo que hoy se trata es de, por nuestra parte, ratificar el compromiso con los militares españoles de lo que ya hicimos hace seis meses, porque han pasado cosas. Ahora hay un gobierno nuevo y nosotros queremos que los militares tengan claro que nosotros hace seis meses dijimos una cosa y hoy vamos a decir lo mismo. No vamos a decir que la ley no lo permite, porque nosotros sí que nos leímos nuestra enmienda, lógicamente la preparamos y, además, antes de votarla, uno se lee, se prepara y sabe si jurídicamente es posible o no. O puede ser otra cosa peor. En el caso del Partido Socialista, que ahora dice que jurídicamente es muy difícil, que se está estudiando, pero que casi seguro que no. Quiere decir que o ustedes no se estudiaron la iniciativa o que se la estudiaron, pero merecía más la pena hacerse la foto y hacer puro electoralismo. Y yo, además de que me digan a mí o que me echen toda la culpa hoy de todo lo habido y por haber que vaya a pasar en este país, yo quiero que miren a los militares y que les explique qué ha cambiado. ¿Qué ha cambiado en estos seis meses? ¿Por qué ustedes no tienen ahora el mismo compromiso con esos militares? Para nosotros, en aquel momento, lo importante eran los trabajadores, las personas y hoy sigue siendo los trabajadores y las personas. Por lo tanto, nosotros estamos en el mismo sitio. Es más, habíamos propuesto solamente para su votación el punto uno, que es el que habla concretamente de esa moratoria. Pero ayer nosotros mismos metimos una enmienda para que fuese el texto completo, para que no diga nadie, de los grupos que están aquí, para que no diga nadie esto no es lo mismo que se votó, esto no era. No, no, se van a votar los mismos, no les falta ni una coma. ¿Qué hace el Partido Socialista? Pues nos hace una enmienda donde dije, digo, digo, Diego, es decir, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se formó, con lo que se firmó. Bueno, aquí está la firma del diputado de Ciudadanos, del PSOE y de Unidos Podemos, que además recuerdo que fue el señor Limones el que defendió esta iniciativa y lo hizo además muy bien. Es decir, que vamos a votar lo mismo. No, porque claro, no se puede tomar a la gente por tonta. Hoy vengo aquí, hago un documento diferente, quedo bien con la gente, intento decir que esto es incluso mejor, lo pondremos en el Twitter para que la gente vea, que compare y que vea cómo se le han querido intentar engañar con esta iniciativa. Por lo tanto, y no voy a gastar más tiempo, que hoy, en consecuencia, cada uno vote lo que estemos oportuno. Nosotros votamos hace seis meses que sí, hoy votaremos que sí. El Partido Socialista puede hacer lo que nos tiene acostumbrados. En la oposición digo una cosa y cuando llego al Gobierno no se puede, lo vamos a estudiar, quizás tenga una fórmula mejor. No cuela, señora Cantera, no cuela. Así que ven aquí, dígame todo lo que quiera, pero sobre todo ellos son los protagonistas y dígale cuál es la situación no engañosa para solucionar ese era encubierto y para solucionar la vida de los trabajadores, de los militares, de los hombres y de las mujeres de este país. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos